Os presentamos Misiones. Una nueva forma de conseguir un montón de recompensas gratuitas. Sigue haciendo lo que sabes. Abre cajas, haz mejoras, participa en sorteos y eventos y lucha entre otros usuarios o amigos. Ahora todo lo que te guste será mucho más útil. Incluso una simple recarga te permite obtener cajas, skins, dinero para tu cuenta y mucho más. De forma gratuita como recompensa al completar misiones. Completa misiones y obten más recompensas en Skim Club. Muy buenas a todos amigos, soy Blanc, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir cajas mientras hablamos de un problema muy importante que está ocurriendo en el juego. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a abrir cajas. En este caso, la Chroma 3. Como sabéis, estoy en mi búsqueda de un rubín zafiro. Y la verdad es que esta es una de las mejores cajas, por no decir la mejor, porque es la más barata. Así que vamos a por ello. Mientras vamos a hablar de un tema que está bastante cantente, chicos y chicas. Y es que un usuario ha encontrado un problema muy grande que está ocurriendo en CSGO. Desde que salieron los nuevos, no sé cómo decirlo, agentes, personajes, como queráis llamarlo. Y es que básicamente tienen un hitbox distinto en la cabeza. ¿Qué quiere decir esto chicos y chicas? Que hay agentes más voluptuosos, hay otros que son más pequeños. Pues evidentemente, lo que parecía evidente, pero que pensábamos que no. Es que si su cabeza es más pequeña, pues evidentemente tendrá menos posibilidades de darle headshot. Y por ejemplo, el SAS, que es el modelo que todo el mundo utiliza jugando a CSGO. En ese modelo chicos y chicas, su cabeza al ser más grande tiene más hitbox. Por lo tanto, en este caso, si eres CT, tienes más probabilidad que te den headshot. Y si eres terrorista con uno de esos modelos, por ejemplo, el del condón de la cabeza, ¿no? Pues ese modelo chicos y chicas tiene menos posibilidades. ¿Qué os parece esto? Decídmelo en los comentarios. Opinión personal chicos y chicas. Considero que no debería ser así. De hecho, también pasa en Valorant con ciertos agentes. Deja una, se le ve el pelo, por lo tanto, no se puede poner en sitios que otros agentes sí. Esto personalmente pienso que en un Tactical Shooter nunca debería pasar. Todo debería ser equidad, todo debería ser igual chicos y chicas. Y personalmente, a mí me parece una desventaja competitiva. Cosa que eso se penaliza muchísimo en este tipo de videojuegos. Si fuera yo que sea el Call of Duty, estaríamos hablando de otra cosa. Pero un Counter Strike chicos y chicas, espero de corazón que Valve arregle esto. No sé si le van a dar prioridad, la verdad, porque están metiéndole muchísima caña al tema de Source 2. Pero yo creo que era una cosa muy importante de la cual hablar porque... Hostia, desde que han salido los nuevos modelos de agente ha pasado muchísimo, muchísimo tiempo. ¿No creéis si todo esto ha estado persistiendo? No sé si alguna vez lo habéis notado vosotros. Es decir, hostia, si me cojo a este... Bueno, a ver, evidentemente la diferencia, chavales, es que es un 10%, un 15% más de posibilidades que tenga en Headshot. No es algo que tengas a tener un cabezón, ¿no? Y no pares de recibir. Pero hostia, a niveles altos evidentemente se nota porque un pixel aquí lo es todo. Pero ya me entendéis, ¿no? Bueno, la verdad es que, wow, cuando metieron los nuevos modelos todo fue drama, ¿no? Porque metieron modelos que encima se camuflaban con el entorno. Eso sí que era una ventaja competitiva desorbitada. De hecho, en caché era exagerado. Cuando cambiaron el mapa de caché no se podía ver en absoluto ciertos modelos CTs. Pero, chicos y chicas, después de bastante tiempo parece ser que lograron remodelarlo, ponerles otros colores y decir, vale, ya no hay ningún problema. Y ahora, chicos y chicas, se encuentran con este drama que es el tema de la cabeza. No sé, como digo, si pensáis que es una cosa que merece tanta urgencia o, por vuestra parte, Valve se puede centrar en Surcedo. Me encantaría que me dijerais vuestra opinión en los comentarios. Pero eso ha sido todo el drama. La verdad es que hay gente que la ha sentado muy mal, pero, yo qué sé, es un 10-15%. Si hubiera sido más exagerado podría entender el enfado. Pero yo creo que Valve, bueno, en Surcedo puede aprovechar a remodelar todo y ya meter el cambio de una vez por todas. ¿Cuándo llegaría eso? Se supone que después del Major, noviembre, podríamos tener la nueva operación. Yo dudo, personalmente, que pongan Source 2 antes del Major. Yo pienso que lo van a poner después para celebrarlo, para que todo el mundo... Porque ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que cuando hay un Major muchísima gente se engancha con T-Strike porque, sin lugar a dudas, es el mejor juego competitivo a la hora de verlo. Es muy fácil de entender, hay equipazos, hay nivelón y la verdad es que todo el mundo entra a la partida diciendo, voy a ver si soy simple, ¿no? Y después se estampa, pero oye, al menos la ilusión de entrar e intentarlo, ahí queda. Y bueno, eso es referido sobre el tema del hitbox. Como digo, ojalá lo arreglen. Bien, tenemos también que hablar del tema ENCE, Tebas Unpaju, o sea, ayer se estrenaron. Por cierto, de hecho, ayer no pude subir vídeos, chicos y chicas, mil disculpas. Pero como veis, estoy en casa de mis padres, que sí he tenido bautizo, que sí, mis colegas del pueblo me llevan sin ver meses. Y la verdad es que no pude gestionar muy bien el tiempo y por eso ayer faltó un vídeo. Pero no os preocupéis, el resto de días tenéis, por favor. Porque ahora justo me voy de vieja a Turquía, vuelvo el lunes, pero como digo, todos estos días tendréis vídeos. Y bueno, hoy ENCE juega contra héroes, ¿no? El primer partido fue contra hate, lo estuve viendo un poquito por encima, mal de bien, supayos bien, que son... ¡Oh! ¡Por favor! Es un sueño, es un sueño, es un sueño, es un sueño. Ahora va a parecer un zafiro. Me cago en mi puta santa calavera. ¡Qué desastre! ¡Qué agatombe! ¿Eso cuánto vale? ¡90 euros! Estoy muy tristón, chicos y chicas, estoy muy tristón. ¡Madre mía, qué borrachera, me voy a pillar de Turquía! Pero bueno, lo que va diciendo, chicos y chicas. El tema de ENCE, ¿no? Vamos a ver qué tal Zumpayus. Vamos a ver cómo se desenvuelve con equipos mejores. Ahora le toca a Heroic. Ojalá le vaya bien, chicos y chicas, porque hay mucha gente que le ha tenido como manías un paño por el tema de que, oye, ha dejado Movistar, ha dejado su equipo. De hecho, ahora a Movistar le está yendo bastante mal. No nos vamos a engañar. Y bueno, al fin y al cabo, cada uno elige su camino. En este caso, si cree que era el que mejor le venía para crecer como jugador, yo creo que es totalmente lícito, ¿no? Después entrar en otras valores, que cada uno podemos estar más de acuerdo, ¿no? Pero yo le deseo lo mejor. Y también tenemos a Movistar Raider la semana que viene. Vamos a ver qué tal se le está. Personalmente tengo miedo de que lleguen siquiera al top 3. Vamos a ver si ese miedo se me va durante la semana. Porque, como digo, la tienen complicada, chicos y chicas. Pero, oye, les deseo lo mejor, por supuesto. Última 10, chicos y chicas. Al menos, oye, nos ha tocado el doradito. Lo hemos visto. Y en esta casa, como sabéis, me hace especial ilusión. Casa donde conseguimos la Dragon Lore Souvenir que nos hizo tan, tan felices. Y creo recordar que sigo siendo el único hispanohablante. Decídmelo en los comentarios, porque yo, como siempre, me cuento como hispanohablante, no solo español. Y ojalá, pues siga siendo así. No, pero, a ver. Se supone, chicos y chicas, que en Source 2 va a meter cobblestone. El caso, o mi sensación, es que si Valve mete de nuevo cobblestone, metería en una colección distinta a ese mapa. Porque siempre que se hace un reward, o siempre que se vuelva a meter un mapa, esa colección cambia. Sería lo propio. Y si eso pasa, la Dragon Lore llegaría a niveles insospechados. No me quiero imaginar a cuánto dinero podría llegar esa skin. Pero imaginaros, ¿no? Es que es lo de siempre. Cuando algo se vuelve, chicos y chicas, único. En el sentido de que ya no va a volver a salir más. Fijaros las skins de operaciones. Han ido saliendo últimamente. La Gugnir es una barbaridad. Ya vale decenas de miles de euros. Por poneros un ejemplo, ¿no? Que es, para mí, una de las más bonitas junto a la Dragon Lore, tío. Ay. En fin, chicos y chicas. Bueno, pues nos vamos a despedir del vídeo. ¡Tacata! Bueno, me ha tocado... Una castaña. En fin. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.